Un tema muy importante, veníamos conversando hace mucho tiempo con los concejales respecto al tema del estacionamiento medido, que como todos saben, tiene desde hace un tiempo esta parte, la aplicación app, mediante la cual se controla el estacionamiento de la ciudad, con gran aceptación por parte de todos los vecinos, y obviamente había que terminar de encuadrarlo dentro del marco legal establecido, razón por la cual asistí, para evacuar todas las dudas que pudieran llegar a tener los concejales. Sí, 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 la verdad que fue una muy linda reunión, muy interesante, donde cada uno de los concejales se expresó, a los cuales le evacuamos todo tipo de dudas y aceptamos todas las sugerencias que ellos plantearon para seguir en el debate de encontrar la normativa legal mucho más abarcativa y profunda que pueda llegar a generar el mejor funcionamiento del sistema. Exactamente, junto con los concejales de casi todos los bloques, hemos tenido una reunión con el Secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, a los fines de interiorizarnos sobre la situación del sistema de estacionamiento en nuestra ciudad, que se está llamando a una nueva licitación, atento que se está por vencer el contrato, y a todos los aspectos actuales, anteriores, y a dónde se apunta con este nuevo sistema. Sí, exactamente, es la situación actual, también los anteriores miembros de la cooperativa de discapacitados que están trabajando hoy bajo contratos con el municipio, cómo va el porcentaje de ocupación, y a dónde se apunta, porque también se apunta a modernizar más aún el sistema, incorporar el concepto de Smart Cities, y todos los concejales tenían alguna consulta para realizar. Sí, sí, vamos a ir trabajando en conjunto, porque es la idea para mejorar estos pliegos, esta nueva convocatoria, y tratar de que se siga progresando, sobre todo modernizando el sistema en la ciudad.